Estamos listos a esta nueva edición de Con la Luz, le damos la bienvenida a Carlos Larrazaba, presidente de Fede Cámara y por supuesto que el tema del que vamos a hablar tiene que ver con todos los cambios que se han ido anunciando durante los últimos días y la pregunta inicial que le tenemos a la parte de hablar, bienvenida a Efectos Bocullo, es cómo se está preparando el empresariado venezolano para asumir todas estas disposiciones que han salido recientemente del gobierno. Bueno, primero que todo, gracias por la entrevista, saludo a todas las personas que nos ven en este momento por las redes sociales. Mira, yo creo que primero antes de ver cómo nos estamos preparando hay que entender un poco el contexto de lo que se nos ha presentado en los últimos días. La semana pasada, el día viernes, el presidente de la República anunció una cantidad de medidas con un impacto muy relevante y hay cosas que quizás hay que resaltar, que primero se observa desde el punto de vista de las cosas positivas, porque siempre hay que ver las cosas positivas y negativas, como una especie de cambio de lenguaje en el alto gobierno, donde por primera vez, por lo menos que uno recuerde, se reconoce que Venezuela está en un déficit fiscal, que tenemos que buscar una meta de déficit fiscal cero. Eso no estaba en el léxico del gobierno nunca. Se reconoce que se emitió dinero inorgánico, que nosotros hemos repetido hasta la saciedad, que es la causa fundamental de la hiperinflación. O sea, que hay un mea culpa que está en ese sentido. En declaraciones previas, también el gobierno reconoció que las empresas del Estado habían fracasado, que le reclamaban los trabajadores en la asamblea del PSUV, recordaremos que no habían cumplido, que las empresas expropiadas hoy eran una carga. Entonces, esos reconocimientos son positivos. También se dijo que era importante flexibilizar el esquema cambiario, el esquema de precios, pero acto seguido, no observamos que las medidas que se hayan tomado vayan en la dirección que vayan a solventar los problemas medulares que estamos hablando. Si las vamos analizando alguna por una, vemos en el tema cambiario, obviamente se manifiesta una devaluación gigantesca que nunca habita en Venezuela. Pasamos el dólar de Icon de 248 a 6 millones de bolívares de lo fuerte, cosa que es muy significativa y se nivela con la tasa de cambio del mercado libre que había en ese momento, lo cual tiene un impacto significativo, pero ahora se nos va diciendo en cuenta gota, se nos dijo el día de ayer, que ahora eso se ha manejado por el DICOM, de la misma manera prácticamente que era antes, como ahora contra subasta, pero hemos visto que el DICOM previo no funcionaba para nada porque no tenía ninguna oferta. Todo este programa de ajuste para que funcione como ha funcionado en otros países, tiene que tener una fuente de financiamiento establecida. Normalmente en los países donde estos programas han sido exitosos, como fue en Brasil, como fue en Perú en su momento, existían fuentes de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, otros entes multilaterales, aquí no se sabe cuál es la fuente de financiamiento. Aquí no se sabe quién va a ofertar en el DICOM que se está dando hoy, o en lo que van a darse a partir de la semana que viene, porque si son nada más personas naturales o empresas locales, la capacidad en este momento es totalmente poca. Tendría que venir inversión, salvo que se esté esperando que venga el sector petrolero, que nosotros no lo estamos viendo en la actualidad. Entonces ese es un tema que aunque se manifestó la buena intención, no se está viendo en los resultados que vaya por el camino correcto. En el tema de precios también se reconoció un ajuste que era importante flexibilizar, pero lo que estamos viendo el día de hoy es una preocupación. Se publica en Gaceta una lista de precios donde hay algunos que fueron ajustados, y hay que reconocerlo en base a conversaciones con algunos empresarios, pero es un tema que nosotros hemos planteado. Las negociaciones no se hacen con los legítimos representantes de los gremios, sino con empresas en particular, y eso es complicado. Tienen que ser negociaciones que abarquen a todos los interesados en un momento determinado. Si el gobierno entiende que tú tienes que tener una política de precios libre, y mientras que sea coordinada, administrada, que se llegue a eso, tú tienes que garantizar que tengas rentabilidad porque nadie puede trabajar a pérdidas, y eso se ha demostrado hasta la saciedad, es un tema significativo que hay que tomar en atención. Y muchas empresas todavía no han recibido las actualizaciones del software para que tú puedas poner tu sistema de facturación, tu sistema de inventario y contabilidad al día. Por eso vemos también muchos negocios cerrados que no han podido empezar a operar porque no tienen ni siquiera las cajas automatizadas por el CENIAL actualizadas para poder operar. O sea, y en la rueda de prensa que vimos el lunes lo indicamos, es un mecanismo que puede tener buenas intenciones, como se decía al principio, de controlar el déficit fiscal, abater la inflación, pero se ha aplicado de una forma muy desarticulada y muy mal comunicada. Porque para que esto tenga probabilidades de éxito, tú tienes que crear confianza en la población, y tú no creas confianza en la población, donde por un lado estás diciendo que vas a apoyar a la empresa privada, y por otro lado estás llevando preso al gerente de una tienda supermercado en el día de hoy. Cuando iniciamos la conversación, ante toda la contextualización, la pregunta inicial era cómo se está preparando el sector empresarial venezolano para responder a todos estos cambios que se anunciaron desde el viernes hacia acá, y posiblemente algunos cambios que se irán anunciando durante las próximas semanas. Bueno, obviamente las empresas hoy en día están evaluando los impactos, porque una de las tragedias que nosotros vivimos, como se maneja la política venezolana, es que no hay decretos. O sea, nosotros tenemos el anuncio salarial, no hay un decreto. No se sabe si el medio petro que se está a ofrecer es salario mínimo, es salario o es bono, o es una mezcla de bono y salario. ¿Cuál es el impacto de las prestaciones sociales? Yo estaba viendo ejercicios en algunas empresas durante el día de hoy, donde el impacto de las prestaciones sociales, cuando empresas que tienen antigüedad es brutal, el patrimonio de las empresas se enfuma. Y es trágico, porque eso te aumenta dramáticamente el pasivo de las empresas, un pasivo que después se enfuma por la hiperinflación, y que el trabajador no recibe como ingreso, sino siempre va como un costo. Entonces ese es un tema que hay que abordar. El tema de los precios que se están controlando también es un tema de muchísimo impacto. O sea, las empresas están viendo cómo hacer para poder cumplir los flujos de caja. Hoy en día en hiperinflación los negocios se están manejando básicamente por flujos de caja, por un balance de ganancias y pérdidas. Es algo ya histórico cuando tú lo vas a ver, cuando los precios se están duplicando a la velocidad que se duplica, y por la incertidumbre que hay. Nosotros no le podemos imponer la decisión, sino que dimos la libertad para que cada quien actuar. Pero la posición nuestra es que los reclamos tienen que venir de la sociedad. No que sean la Fede Cámara, no es un partido político. Fede Cámara no puede sustituir el rol que tienen que asumir los líderes políticos y sociales para que puedan manejar los reclamos legítimos que tienen los venezolanos. Por eso no nos tocaba sumarnos o no, sino que cada quien se activara. Ahora también nosotros indicábamos que el día lunes nos pareció que hasta era una fecha totalmente inapropiada para convocar una actividad de estas características porque el día mismo lunes, el día martes, perdón, que fue cuando fue la actividad, por las mismas características de indefinición, muchas empresas cerraron, no porque se estuviera sumando una actividad, sino porque no sabían, no tenían su cuadro contable, no tenían cómo facturar, no sabían cómo iban a valorar su producto. O sea, había una gran incertidumbre. Hoy en día, que es miércoles, todavía hay muchos negocios que no han podido abrir porque están en ese proceso de adaptación al sistema. Entonces, realmente, para que esto funcione, para que tenga una presión sobre los factores políticos que propicien un cambio, tiene que articularse con los factores sociales y los factores sociales de base. Esto no puede venir de la empresa hacia abajo, sino de las bases hacia arriba. ¿Hay inscribirse ya en este sistema TIUNA o ya se han dado algunas conversaciones para que las nóminas puedan ser declaradas ante la instancia que le establezca el gobierno? Bueno, primero que todo, yo no creo que tenga... Todas las cosas que tiene con el gobierno para algunos le origina mucho temor y con mucha razón. Pero bueno, el gobierno conoce las nóminas de todos los que estamos en todas las empresas formales. Todos reportamos nuestras nóminas al sistema TIUNA, al Seguro Social Tormeza. Yo he dicho que no es sencillo, yo no sé cómo dijo el presidente, me manda un pendrive, comente ahí... El sistema TIUNA es un sistema que fue muy complejo que hizo el Instituto de los Seguros Sociales. Es un sistema que maneja la política del Seguro Social. Eso supuestamente, según dijo el vicepresidente ayer, se va a abrir a partir del día de mañana. Entonces, esa es una decisión que tiene que tomar cada quien. Si tú eres una empresa que no tiene el flujo de caja y necesitas el período para adaptarte, como era la pregunta previa, y necesitas el apoyo, aprovecha el apoyo mientras te vas nivelando. El otro tema es que si tú eres una empresa que tiene los productos regulados o te lo están controlando y después no te van a reconocer el aumento de costo por estos 90 días, entonces corres el riesgo de que tengas que tener el flujo de caja en la abrogación y lo hagas. Si esa posibilidad está y se está haciendo dentro de un plan de ajuste para que funcione, yo no veo nada malo que las empresas lo adopten, una decisión individual de cada quien. y tampoco veo el temor de que le vayas a dar tu nómina al gobierno porque el gobierno ya la tiene. El gobierno tiene información de todo el mundo y en el Tuna la tiene el CEMIAL, la tiene el INSEE, las empresas aportamos una gran cantidad de institución y eso se hace todos los meses. Hay que seguir trabajando, organizándose y seguir apostando que este país tiene que seguir hacia adelante. Muchas gracias y siempre le doy la gracias al final a nuestros aliados de Capitolio que están apoyándonos con todo lo que tiene que ver con la iluminación y la producción de este programa. Nos seguimos viendo en Con la Luz.